Música No sé si lo contrata Porque si no se eclipsa Solo sos un pelapapa Loco, no te hablas ni confongo Me cerca con un loco metido en hongo Loco, si es lo más ahorita Pásame, estamos a lento y nivel Vamos por costumbre y nostalgia Ey, es verdad que yo Virbo del hongo En mi depresión yo ya salí del hongo Sabes por qué lo hice Te duermo con cloroforma Sangro desde el fondo para ganarte el rap Yo salgo de la nada como escarabajo Para subir yo no he buscado atajo Loco, porque en esto te reíste Yo soy lo que soy Pero vencer que el bozo lo que ella fuiste Esa se la dijo Casir al asesino Por eso esta mentira aquí no nos la comimos Este rapero es una rata Obviamente es un escarabajo Carga con su propia caca Carga, loco, quítate acá, cárgala Lo he dejado, no te mató Soy la árgola, loco Porque a este paso Te mató con mis pasos En dos años Oculta, mata paso Gracias, de lejos Tú eres esa mierda Yo la nota loca Porque me traje a mi tropa Soy la tortura china Caigo por las gotas Las gotas, loco No lo creo No estoy con candy La nota loca Yo soy yo Traiganme al candy No entendé Si ahorita lo pongo en COVID Obviamente que son gotas En China dirían COVID Pero yo lo corto Si la randy Sino randy y orto Porque este rapero Así lo importo Es que soy muy alto Tú leves me quedas Tiempo Buen aplauso para esta batalla Gente Le vuelvo a decir Le vuelvo a decir Ocupamos energía Para que la batalla Se prendan Ocupamos energía Si o no Witty, díselo Bueno gente Jorado ya tenemos El veredicto listo Es primera ronda De octavo de final Está listo Henry Está listo Tractor Está listo Zombie Vamos a dar gente El veredicto A la cuenta de Tres Dos Verse El veredicto